bienvenidos amigos míos bienvenidos bien hallados vamos a comenzar un día más la sesión de la tarde de trading y hoy nos toca un tema muy interesante que es el siguiente introducción al análisis en múltiples temporalidades bien voy a proceder a compartir la publicación como siempre para que vaya entrando todos los traders los estudiantes amigos etcétera gente que esté aprendiendo y quiere aprender sobre trading voy a compartir la publicación mientras me voy presentando mi nombre es carlos valverde para la gente que no me conozca trader y analista de forex colaboró con tick me hacemos estos estos vídeos de manera gratuita en directo para que la gente aprenda sin coste ninguno y pueda mejorar su trading vale porque queremos que los traders tengan éxito vale estas sesiones las patrocina tick mil que es el broker de confianza que hace todas estas iniciativas vale voy a compartir la publicación gratuitamente para que entre más gente os animo a que hagáis lo mismo bien pero antes de nada para antes de empezar ya sabéis como siempre voy a leer el aviso legal y de riesgo ya sabéis que operar forex cfds o hacer trading de cualquier tipo de instrumento me da igual es arriesgado y es especulativo vale y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading bien la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional vale bien dicho esto voy a proceder a saludar a mi familia trader que estamos poquitos y aunque parezca un tema que es introducción y es fácil y tal para gente que no lo ha oído nunca va a ser algo nuevo pero aún así aunque sea sea gente que lleva más tiempo siempre se puede aprender algo nuevo ya lo sabéis y es un tema muy muy interesante desde mi punto de vista que si no lo habéis pensado racionalizado que no lo tenéis digamos que a lo mejor lo hacéis de manera natural hoy lo vamos a hacer un poquito más racional lo vamos vamos a poner un poco de luz y hacer un poco adrede y también estructurar un poco vale porque vosotros me veis en el café y mercados ahora lo explico y ahora saludo el café y mercados me veis que yo normalmente hago todo empiezo semanal diario cuatro horas una hora incluso a veces bajo a 5.000 15 hago muchos marcos vale pero hoy lo voy a estructurar un poco para que tengáis también un poco medio sistema medio estructura vale bien bienvenidos amigos míos como estáis voy a saludar a mi familia de traders de todo el mundo que vienen a estudiar con nosotros bienvenido joaquín texi pablo juan javier la familia trader pp nahuel nos manda saludos desde argentina gracias amigo mío hola adri asdrubal kiko oscar osky kiko pablo saludos desde londres cheers mate asdrubal qué tal estáis buenos días saludos de bajarta nos manda fernando gracias guten tag pp guten tag jajaja kiko christian hola desde bogotá colombia master trader aprendiendo del mejor muchas gracias christian por lo que me toca gracias saludos a todos mis amigos que nos saludan mira caracas bogotá vallarta londres argentina de todo el mundo macho de todo el mundo que bien así me encanta hola alejandro un saludo a todas esas personas que nos ven desde allí desde acá desde allá un saludo fuerte desde españa os mando a todos vale a la gente que nos ven diferido también bien hoy voy a ir al grano voy a ir muy directo porque además esta sesión de hoy en realidad en 45 50 minutos para no darle demasiado la tenemos resuelta en realidad porque no quiero alargarla demasiado la introducción hoy lo que necesitemos tampoco vamos a estar aquí con estrés vale pero voy a empezar directamente sin más dilación vale bien qué pasa con este tema que lo voy a explicar desde el principio hola estel y ron y jesús polo lo voy a explicar desde el principio vale pues está entrando la gente ya cuac cuac hola javier paul buenas tardes acabo de empezar chicos voy a empezar ya a explicar lo que es esto análisis en múltiples temporalidades que es como suena no suena muy vale o como se dice en inglés multi time frame análisis vale es un más que nada una manera de darle un nombre así más comercial no más que vende un poco más no un nombre como algo más que es eso multi time frame análisis que es eso una lavadora una aspiradora no es una manera de analizar de analizar los precios los gráficos con un orden establecido que voy a explicar ahora hola julius un abrazo fuerte alejandro juan ron y saludos carlos que todo marche muy bien éxitos familia todo perfecto ron y la verdad vamos viento en popa y con novedades y noticias muy pronto hola jergar que además os van a gustar bastante que es el análisis de múltiples temporalidades el amt que no voy a decir así para ahorrar toda la parrafada es la manera de observar los precios de un instrumento en distintos marcos temporales ya está simplemente es eso lo que estamos diciendo aquí y hablando y enfocándonos es en ver el mismo instrumento en una temporalidad después en otra y después en otra bien identificando así las tendencias principales que es muy importante eso es muy importante y los niveles de importancia de los marcos temporales más grandes o más amplios vale porque ahora lo voy a explicar también esto hola karen buen día ron y dice estamos a la espera de esas grandiosas noticias lo sé lo sé lo sé gracias ron y karen bienvenida hola jergar saludo a todos gracias amigo mío bienvenido juan jose bienvenido vale chicos y chicas entonces esto lo voy a explicar ahora muy sencillo y vamos a ir directamente a poner ejemplos al gráfico y voy a daros una pequeña manera digamos una pequeña manera una pequeña estructura para cómo hacerlo vale bien hola jason vale estamos entonces qué pasa en realidad yo aquí estoy nos estoy agrupando los marcos temporales vale es decir a grupo entre lo que es diario y semanal representan la tendencia principal y de largo plazo normalmente vale en diario y semanal representan la tendencia principal y de largo plazo y luego explicaré también el por qué un poco vale cuatro horas dos horas porque también hay en gráficos de dos horas en realidad casi que podemos hoy en día con las herramientas que hay podemos tener un gráfico del marco temporal que queramos que esto es interesante también y lo explicaré después no quiero entrar en eso demasiado pero hay algún juego interesante exacto pepe macro micro muy bien exacto si es que es justo eso gracias a la expura vida h4 h2 que se dice o cuatro horas o dos horas es cada barra son dos horas o cuatro horas nos da más información de las tendencias a medio plazo y cuatro horas e inferior perdón una hora e inferior es decir una hora 30 minutos 15 minutos nos da información sobre la acción del precio en a un nivel intradiario dentro de la vela diaria a un nivel de intradiario y tendencias menores o contra tendencias o tendencias menores que pueden ser contrarias a la tendencia principal vale no sé si me habéis explicado es si la me ha explicado bien bien no sé la mejor manera es ir a la pizarra supongamos que yo y ahora digamos la introducción básica y ya vamos a los gráficos supongamos que yo tengo en diario voy a ponerlo súper bien súper limpio es un ejemplo para que tenga claridad y identifico veo la historia el histórico porque esto es un histórico de una tendencia alcista de libro clara en un gráfico en gráfico diario pongo el gráfico diario y veo esto veo la tendencia clara del libro bien qué pasa que si yo luego puedo bajar a cuatro horas y puedo ver que en cuatro horas es precio ha hecho así en realidad creo que se ve bien no el precio ha hecho así en realidad y muestra cosas que yo no puedo ver en gráfico diario vale muestra cosas que yo no puedo ver en gráfico diario porque no veo no tiene tanta sensibilidad simplemente no lo veo entonces el precio si acaba subiendo pero entre medias va a ir zigzagueando en cuatro horas dentro lo entendéis no está claro si yo después me bajo a una hora dentro de esas series de cuatro horas porque como el mercado es un fractal es igual que no lo ve no voy a meterme en eso porque puede dar pie a confusión en cuatro horas si yo luego me bajo a una hora voy a ver que dentro de una hora el precio también tiene sus tendencias dentro de de vale me entendéis no el precio también va a tener sus tendencias dentro de cuatro horas bajas y sigue habiendo más vale porque qué quiere decir un fractal es un tema que inventó mandelbrot el tema de los fran de los fran bueno es algo muy antiguo pero mandelbrot si alguien tiene interés en ello es una de las personas que más el conjunto de mandelbrot que se llama benoat mandelbrot es un matemático que bueno pues tiene algunos libros interesantes si os parece habla del caos etcétera y bueno pues es muy interesante vale para que alguien entienda lo que esto es lo que es un mandelbrot vale para que lo veáis en principio no sé si se está moviendo pero veis fijaros veis yo meto zoom aquí y mantiene todo el rato está manteniendo digamos una misma es mantiene la misma referencia todo el rato la misma yo no sé si estoy viendo aquí o estoy viendo aquí vale como cuando veis desde el cielo desde un avión un desierto si veis desde el avión un desierto tiene unos dibujos unos patrones que yo luego si bajo andando a pie de tierra son los mismos dibujos vale es algo natural de la naturaleza bien lo veis entonces siempre puedo seguir bajando infinito que mantiene siempre la misma relación matemática etcétera patrones y tal pero no voy a entrar demasiado en esto pero es lo que es el mercado es algo fractal que se dice es decir pero tiene sus detalles es decir yo no si me quitáis arriba a la izquierda yo no sé lo que estoy viendo yo no sé si esto puede ser un gráfico de un minuto o puede ser un gráfico de un mes me da igual en realidad es más o menos lo mismo me voy a ir acercando y cada vez pues qué pasa que en gráficos de muy poco plazo de un minuto y demás sí que se ve un poco diferente porque no tiene no es exactamente igual vale hay que matizar porque en gráficos de un minuto estoy tan cerca del precio del que es un poco de ruido tiene más ruido de acuerdo un gráfico de un minuto es algo muy extremo nos tiene más ruido el ruido es menor calidad en la información o más interferencias en la información que estoy viendo porque como tengo demasiado detalle tengo tanto detalle del precio que veo informaciones que no me ha por me sobrepasan no puedo ver tanta información y el ruido me genera una confusión en sin embargo en diario normalmente va a ser más limpio en principio y también va como va a tardar mucho más tiempo en generarse y ahora voy a explicar de esto por qué entonces tenéis que entender que yo la recomendación que doy a la gente nueva que está empezando es que empiece a ponerse un hábito y que tenga una manera de trabajar que en la cual estudie tres marcos temporales de cada instrumento tres y ya está y no salga de ahí vale tres que no haga cuarenta ni diez ni siete ni cinco como a lo mejor hago yo alguna vez que bajo y veo semanal diario cuatro horas una hora y quince minutos son cinco entonces vale esa es un poco la idea voy a ver el chat un segundo un abrazo osky hola fernando john jesús una constante como es arriba es abajo así es julius vicenta bienvenida dice no he visto mucha correlación entre hacer buen trading y la inteligencia ya decía antonio yo tampoco he visto mucha correlación entre no ser inteligente y hacer buen trading entonces tú comentar tú digamos que tu teoría se cae también al contrario de acuerdo yo además nunca he dicho que ser listo sea mejor para el trading he dicho que puede ayudar y es recomendable estudiar y es recomendable no sólo para el trading antonio también para la vida no para tener un poquito pues no sólo también cultura tener también un poquito de saber de otras cosas de la vida no pero estoy bastante de acuerdo contigo de hecho muchas pero estoy en parte de acuerdo contigo en parte no es mejor ser listo lo que pasa que la inteligencia antonio no es una cosa que se pueda medir en plan blanco o negro o un número como creen que se puede hacer con el coeficiente intelectual que es una aproximación bastante vaga la inteligencia la inteligencia es difícil de medir antonio no es fácil hay diferentes tipos de inteligencia hay personas que son súper dotadas pero en un aspecto emocional y de relaciones sociales son no tiene la inteligencia de una piedra entonces eso hace que no puedan relacionarse con los demás correctamente con la sociedad con el resto y hace que por muy listo que seas nunca vayas a ningún sitio te he puesto un ejemplo he visto ejemplos de gente muy lista con mucho ego sobre todo doctores abogados ingenieros que son de los mayores perdedores en el trading no es tanto por la inteligencia que también sino por el ego que les hace que no puedan aceptar una pérdida aceptar equivocarse etcétera y de hecho ser quizá demasiado inteligente puedes creerte que esto es muy fácil y que tú lo sabes todo y puede ser contraproducente pero tampoco he visto y ya con esto zanjo el tema que porque una persona sea tonta o estúpida o incluso retrasada vamos a ponerlo así con todos mis respetos una enfermedad vale física una persona que tenga la inteligencia de un niño de 10 años o de 8 de 7 que sea una persona que por por una enfermedad no tampoco es mejor trader antonio entonces la correlación entre inteligencia de buen trading es muy difícil de medir y yo no lo he dicho nunca esto además no sé a qué venía el comentario pero te contesto porque era un comentario interesante vale pero es más inteligencia emocional como dice julius de todas formas es interesante y yo prefiero ser inteligente la verdad sinceramente pero bueno cada uno oye el tema es que hay gente que tú le dices una gente que es como yo digo más garrulo más cabezona no aquí con cariño en españa no que tú le dices mira hace esto y lo hace y no se para a pensar no se para no se para a pensar en no el blog lo hace y no está pensando de acuerdo vale vamos a continuar bien y no sé a qué venía el comentario pero bueno asdrúbal dice entonces cada número de horas tiene un marco definido no entiendo la pregunta esto lo único que estoy diciendo y voy a ir aquí al trading view es lo siguiente que se va a ver un poco mejor cada barra nosotros normalmente en el trading usamos análisis de velas de barras no de velas candlestick bien cada barra nos da 44 datos la apertura el máximo el mínimo y el cierre si yo tengo arriba seleccionado h1 lo veis que pone una una hora pues es cada barra representa el movimiento del precio durante una hora yo puedo poner aquí poner tres horas por ejemplo vale porque aquí da la opción no lo estáis viendo pero en trading view da la opción lo veis que puedo poner aquí si quiero tres horas añadir y ya tengo tres ya estaba pero bueno tres horas que esto es interesante ahora cada barra representa tres horas entonces esto tiene varias varias implicaciones lo primero es que los patrones de velas van a cambiar según el marco temporal que yo esté porque una cosa que se dibuja de una manera en un marco temporal si yo meto zoom se va a ver de otra manera bien otra cosa interesante que a mí también me gusta y alguna vez yo lo he comentado con amigos y traders colegas es y os suelto la idea para la gente más avanzada que si a veces como los patrones todo el mundo miramos a los mismos patrones hay gente que cree que no funcionan por eso yo pienso que justo precisamente por eso es por lo que funciona pero hay una manera que es decir bueno pues en vez de yo mirar los típicos gráficos de diario cuatro horas y luego una hora que es lo que mira todo el mundo y van a ver los mismos dibujos de velas y patrones yo voy a hacer un análisis de seis horas en un gráfico ocho ocho horas por ejemplo ocho horas luego voy a hacer un análisis en me entendéis y voy a cambiar el de el diario por ocho horas voy a cambiar el de cuatro por tres y el de una hora voy a poner 45 minutos de gráfico bien entonces ahora en vez de mirar diario me miro ocho horas es un gráfico cada barra representa ocho horas normalmente la gente lo veis arriba que pone 8 h aquí arriba normalmente nadie analiza gráficos de ocho horas no es como un estándar de acuerdo pero es interesante esta idea yo lo lanzo ahí para la gente más avanzada y que sepa que que aquí aunque hablemos de introducción siempre hay material y se pueden sacar cosas interesantes que no se os habían ocurrido a lo mejor vale ocho horas digo ah pues gráfico diario estoy viendo el euro dólar fijaros la diferencia entre el gráfico diario a la izquierda y el de ocho horas es parecido pero no es igual obviamente es parecido pero no es igual fijaros vale entonces da tiene más un poquito más de información el de ocho horas porque obviamente hay más velas simplemente vale pero ya no se parece ya no es lo mismo entonces ya no van a ser los mismos dibujos aquí a lo mejor donde tenía que haber un pin van en el 1466 esta 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 vela martillo que para la gente animo para la gente que que no sabe de patrones voy a poner el enlace al vídeo vale para que la gente lo pueda ver pero esta idea es una idea interesante aquí por ejemplo ahora lo marco voy a pasar el vídeo primero un segundo velas bien el último que hicimos hace poco que está interesante el 8 de noviembre vale ahí está introducción a los patrones de velas japonesas bien por ejemplo aquí a la izquierda vamos a ver el dibujito dónde está que no lo veo aquí esto que dibujo que estoy marcando en azul es lo que se llama un un martillo o candlestick un patrón de martillo vale o bueno podéis llamarlo martillo o un pin bar también se puede llamar yo no sé por qué está este color tan raro lo quiero sin fondo por favor gracias bien y lo que marco en amarillo sería el martillo realmente a la derecha pero como tengo un gráfico de una temporalidad de 8 horas que no es lo mismo que diario ya se ve diferente no sé si me estáis entendiendo me estáis entendiendo no espero que sí bien pero no quiero liaros con esto entonces se puede hacer eso también es interesante ser creativos think outside of the box para esto es bueno ser inteligente o creativo mejor dicho antonio más que inteligente creativo también no pensar fuera de la caja que dicen los anglosajones no 8 horas luego bajo a tres horas en vez de mirar cuatro horas y luego en vez de mirar una hora miro 45 minutos gráficos de 45 minutos que no se va a la izquierda tengo una hora y a la derecha tengo 45 minutos y como veis cambia el gráfico no es más representa lo mismo pero en 45 minutos tengo un poquito más de información porque hay más velas vale bien daniel dice hola en el intradía es necesario tener en cuenta primero analizar resistencias y tendencias claro daniel eso es lo que vengo a explicar en temporada para operar en temporalidades menores es lo que vengo a explicar también hoy has druga la autosuficiente yo el mejor si yo no tengo defectos patito trader gracias john un abrazo hola marta buenos días antonio dice no se preocupe por lo que van a hacer los mercados preocupe sólo por cuál será su respuesta ante el movimiento de los mercados pone una frase antonio de michael carr pues sí es básicamente mi filosofía también yo no hago predicciones nunca ya lo sabéis no sé si antonio si tú lo sabrás porque quizás eres nuevo pero yo soy un tipo de trader en el cual yo no digo yo me pongo mis líneas como en el euro dólar hoy que hay un trita aquí del libro que yo por lo menos lo he cogido y sigo vendido que al final del día antonio lo importante es para mí tener dinero llegar a final del mes en cuanto al trabajo y al trading y tener trades que me den dinero y meter un corto y tenerlo claro y no tener que complicarme la vida ni tener que demostrar nada a nadie entonces para mí esto es lo importante que llegó a fin de mes voy al cajero meto la tarjeta y sale dinero del mercado del forex del mercado del trading de mi trading para mí eso es lo que me importa el resto es secundario obviamente hay que ser profesional consecuente etcétera y formarse pero yo lo he explicado esta mañana antonio lo mismo que estás hablando tú de la misma manera o sea yo he dicho esta mañana bueno chicos he puesto mis mini análisis y he por aquí encima además ya me queda sólo una entrada una segunda entrada que he hecho ahí porque había hecho otra más arriba chicos aquí hay un nivel el 14 50 yo no sé lo que va a hacer el mercado además es que lo explico siempre así y lo repasamos porque no es malo yo no sé lo que va a hacer el mercado me da exactamente igual pero yo sí sé lo que voy a hacer yo si rompe el 14 50 voy a vender lo que haga el mercado me da exactamente igual entre comillas entre comillas porque también me interesa ver lo que hace pero no hay que ser reactivo vale hay que tener digamos tener estar no hay que hacer predicciones yo no me gusta en el tema de las predicciones y de preocuparme que va a hacer el mercado hay que ser estar preparado de antemano vale hola laus mija y bienvenidos hola mireya anthony damian buenos días carlos no pasa nada anthony tranquilo un abrazo estarás contento con tu entrada del tatu en euro dólar muy rica la verdad oscar muy rica yo no me puedo quejar yo vamos no me quejo nunca incluso cuando pierdo pp dice estoy de acuerdo doctor los patrones funcionan porque los traders retail ven lo mismo aunque durante la activación del patrón se lleven los institucionales 300 mil por delante pues así es pepe funcionan por eso vale vamos a continuar y la verdad es que lo de esta oscar estoy contento aunque pierda quiero decir que ya sólo por tener la oportunidad de poder trabajar en esto poder operar y vivir del mercado y estar aquí también con vosotros y tal ya voy a ser feliz gane pierda pase lo que pase ha habido otra entrada muy interesante en el pound dólar también pero no voy a entrar en esto no voy a porque estamos hablando de esto de cómo analizar en diferentes temporalidades bien y por qué es importante también entonces yo lo que recomiendo a la gente más novata que está empezando que está introduciéndose en este mundo que empiece analizando en diario y porque voy a explicar esto también lo voy a explicar por varios motivos porque he dicho antes que no lo he dicho lo digo ahora debemos tener en cuenta en consideración debemos tener en consideración perdón el conjunto de participantes el conjunto el bosque no ver un árbol que también pero hay que ver el bosque y sobre todo a los jugadores fuertes que mueven y crean tendencias en los mercados estos juegan meta trader no se puede hacer mi hija y lo de las horas raras tienes que bajarte algo aparte estos jugadores fuertes que mueven y crean tendencias en los mercados normalmente no suelen bajar de gráfico diario yo os lo digo ya para que lo sepáis vale simplemente no todos dependiendo del perfil pero normalmente los bancos el banco no se baja a h1 un banco normal o sea si es un banco de trading de inversión especulativo en la mesa de tesorería de trading probablemente los traders y los dealers si vayan a mirar a una hora pero el banco en general el que toma la decisión digamos eso puede ser el que ejecute vale pero el que toma la decisión que de diario no baja porque él no quiere ver el digamos que se ve como poco nítido verdad estoy viendo las velas aquí en trading view normalmente tenéis que entender que para ellos todo lo que haya debajo de diario es ruido bien y sólo se fijan en gráfico diario entonces qué pasa no os ha pasado alguna vez a todos nos ha pasado que bajamos a 15 minutos voy a ver si puedo poner un ejemplo el mismo de hoy de euro dólar voy a poner mi nivel de fibo que es el fibonacci es una de las herramientas que yo ya que uso ya lo sabéis para mí es un estándar por la utilidad que tiene imaginemos que yo estoy en 15 minutos no estoy pendiente de lo que me dice carlos de esto no tengo ni idea de esto y sólo miro 15 minutos y estoy porque soy intradía y de repente llega aquí y decido comprar porque tengo otra señal por lo que sea y no veo que haya hay una resistencia de un marco temporal diario un fibonacci diario fuerte no lo veo yo compro y tal y luego no me doy cuenta y digo porque está pasando esto pues esto está pasando porque aquí hay algo de un marco temporal superior que pues afecta afecta al precio y lo va a afectar va a afectar vale las acciones las decisiones de los traders de los participantes de marcos temporales más amplios pues va a afectar va a afectar entonces a veces nos pensé muchas veces hay gente que le pasa estoy seguro que no entiende por qué no funciona el trade que va a su contra y tal y cual es porque en un marco temporal más amplio superior más grande más largo había un nivel que era 14 45 que era un nivel que es un nivel que todos los traders de tendencia de largo plazo o muchos no todos muchos de ellos van a estar atentos y cuando ha llegado el precio ahí pues ha habido más oferta que demanda y al precio ha bajado no lo han tenido en cuenta no porque no miran diario sólo miran una hora o scalpers gente que operan cinco minutos scalping que es operar muy rápido y no lo ha visto entonces por eso eso es una de las razones por las cuales yo recomiendo ver el todo el conjunto tener información de calidad y simplificar entonces como lo haría yo antes de avanzar aquí yo lo que haría sería directamente buscaría lo siguiente la tendencia principal en diario después voy a mirar niveles y un poquito más la calidad de la tendencia por así decirlo calidad de la tendencia en cuatro horas h4 y luego la entrada en una hora o menos o 15 minutos vale la entrada y la tendencia menor o la confirmación vamos a decir la confirmación vale entonces de esa manera yo ya tengo hecho el sistema sencillo rápido ya tengo algo digamos estructurado bien vale decirme algún para interesante que queráis que mire voy viendo los comentarios mientras vale que ahora vamos a hacer algún análisis en múltiples marcos temporales en directo dice mucho sentido común y comprender el instrumento el sentimiento es muy importante comenta vicenta y el estado de ánimo no me gusta darme por vencida jajajaja constancia y análisis así es vicenta totalmente de acuerdo la del pound dólar si la cogí yo y la mantengo yo también sigo vendido ahí en pound dólar oscar metatrader 5 ya tiene h2 h8 dice francisco los marcos temporales que no están aquí que son estos son como los que están por defecto digamos pero también se pueden sacar en también se pueden sacar en el en el metatrader de alguna manera y aquí lo mismo chicos la verdad que sencillez y yo siempre hago lo mismo o sea que ya lo sabéis si es que no el que esté conmigo sabe perfectamente lo que tengo casi prácticamente abierto sabe dónde entro o sea y no me da no genera ningún problema tengo un corto ahí en pound dólar vale bien los bancos hacen swing dice asdrúbal los bancos suelen hacer largo plazo normalmente a no ser que sea un banco de inversión que quiera maximizar su porfolio su inversión su capital y a lo mejor tiene un departamento de corto plazo medio plazo puede ser vale decirme un instrumento euro yen vale máster las temporalidades que utiliza será que son las más vistas me refiero para el estilo intradía depende de vuestro estilo como yo he dicho yo por ejemplo operaba mucho 15 minutos antes y ahora estoy dándole mucho a una hora porque una hora para mí es un marco temporal que es perfecto porque no es ni muy rápido ni es muy lento una hora es un marco temporal perfecto para mí me quita ruido porque si voy a 15 minutos fijaros esto es una hora para un dólar si voy a 15 minutos mucho más tengo cuatro veces más información vale porque claro en cada vela de una hora hay 15 velas de 15 minutos sólo voy a bajar a 15 minutos en el momento en el que realmente yo quiera ver algo especial que tenga un detalle o algo que me interese mientras tanto voy a seguir en una hora y mi señal está en una hora porque es un es para mí es perfecto nahuel ha entrado el primero ha dicho euro yen vale y vamos a comenzar con el euro jpi euro yen bien buen trade del de euro dólar por cierto del que lo haya cogido felicidades buen trabajo era del libro y se comentó esta mañana en el café y mercado si no habéis estado pues hay que estar porque este es que este trade es de foto es de libro es qué bonito una preciosidad de verdad vamos a continuar luego dicen que el mercado es aleatorio que tal bien entonces como lo haría yo esto como hemos dicho voy a empezar a hacer mi análisis primero voy a empezar en gráfico diario y quiero saber la tendencia principal cuál es la tendencia principal cuál es la tendencia que muestra el instrumento y mientras tanto yo voy haciendo dibujitos voy analizando cuál es la tendencia gracias por los likes cuál es la tendencia principal cuál es la tendencia en este gráfico diario que veo cada barra es un día cuál es la tendencia aquí vamos chicos y chicas y luego miro los otros instrumentos que me habéis comentado Edmund dice bajista esto está gracioso ya sólo con esto ya dices pues yo no sé cuál es la tendencia yo os he dado muchas herramientas para analizar la tendencia muchas muchas entonces yo explicaré ahora cómo lo hago yo qué maneras hay etcétera lateral comenta roni nahuel dicen rango lateral julius dice bajista pepe dicen rango dorian dicen rango lateral donovan por ahora está ganando el lateral hay un par de personas que lo ven bajista y es interesante esa percepción ambas son respetables y pueden tener su pero la mayoría digamos que lo ven lateral Vicenta lo ven rango también todo lateral bien yo lo veo bastante lateral también también hay que entender una cosa que hay ciertos momentos cristian dice matiza un poco dice está bajista pero en consolidación es decir tendencia a la baja pero que ha hecho una parada bueno vale más o menos es lo mismo no hay ciertas cosas que a veces si lo pensé lo he pensado joaquín pero no es demasiado lío da igual lo pregunto en el chat no pasa nada hay veces porque voy a hacer más instrumentos al siguiente hay veces que no está escrito en piedra y aquí la la tendencia no está muy clara en estos casos yo puedo saltarme mi estructura en este caso y decir oye pues si yo no tengo clara la tendencia para clarificar en diario para clarificarme un poco porque no me alejo un poco más y miro semanal que me estoy saliendo un poco de lo que me había propuesto no pero ahora mirarlo en semanal ya la cosa cambia no en semanal la cosa cambia vale y marco el nivel más clave en semanal que es este y para mí en semanal la tendencia es bajista vale para mí es bajista pero es una tendencia bajista sin mucha fuerza bien y ya tengo un nivel fijaros yo claro esto ya es por mi el ojo clínico no pero tengo ya un nivel ahí el 129 que es un nivel es la estructura bien el nivel más importante en semanal mientras estemos por debajo del 129 como le explicaba antonio antes de no ser reactivo de anticiparse yo no hago predicciones yo me anticipo si pongo condiciones siempre y cuando el precio esté por debajo de 129 es bajista punto ya está bien y estoy en semanal entonces puedo bajar a diario como hemos dicho que yo no me quiero salir de ahí pero es un caso especial porque en diario no me entero bajo a subo a semanal no pasa nada vale y ahora voy a diario y digo bueno pues si en diario es verdad que está lateral pero tiene ligeramente porque no todo es blanco y negro en el trading vale no de hecho es muy gris muchas cosas no está claro puedo decir si está haciendo máximos que van bajando descendentes pero también está haciendo mínimos que ascienden por lo tanto el precio se está comprimiendo en una zona en diario está lateral pero viene con un poquito de fuerza bajista aquí de trasfondo podéis añadir eso viene con un trasfondo bajista y está en una zona además que se está aceptando en el 129 bien yo ya sé que he metido aquí muchas cosas y demás no quiero salirme demasiado del tema pero yo ya sé que está en lateral vamos a decir que está lateral vale lo digo para que sepáis que yo cuando no lo tengo muy claro es lo que hago ver diferentes marcos temporales porque esa es la idea para mí está en rango lateral por lo tanto cuando está en lateral significa que yo ahora voy a bajar a cuatro horas significa que en gráfico diario los bancos los traders grandes los fondos etcétera no tienen no están de momento el precio confirmando que estos jugadores estén situados a un lado o al otro porque cuando llegan a la zona de arriba lo tiran lo venden y cuando llega a la zona de abajo lo compran entonces no demuestra que ellos tengan una fe muy fuerte en una dirección que eso es al final el sentimiento la fe de los grandes participantes que ponen el dinero para moverlo entonces ellos cuando van a bajar al 126 lo compran cuando sube al 133 132 lo venden y no tiene una dirección una dirección ultra clara pero tiene un pequeño trasfondo bajista que además venía seguido de una tendencia alcista como no vamos a hablar de tendencia sólo voy a hablar de esto de los como analizar en varios marcos voy a dejarlo de la tendencia aparte y voy a ir bajando y ahora voy a decir vale tendencia principal en diario y voy a venir aquí voy a decir lateral podéis poner ligeramente débil bajista vale yo pongo lateral bien y ahora voy a cuatro horas y digo vale vamos a cuatro horas vamos a ver cómo está cuatro horas nada marco un placer hola quique podría ser una distribución perfectamente mirando el gráfico a la izquierda dice pepe ya lo veremos pepe porque puede ser cualquier cosa pero el precio tiene que confirmar al final hola alberto carlos tú ves la vela diaria para operar en una tendencia más baja no entiendo tu pregunta la verdad tú ves la vela diaria para operar en una tendencia más baja no entiendo pepe dice podría ser una distribución ya lo hemos comentado vale entonces ahora bajo a cuatro horas y en cuatro horas lo que quiero buscar es la calidad de lo que he buscado en esa es la clave vale la calidad de lo que me he encontrado en diario es decir en diario estábamos en lateral no pues en cuatro horas tiene que estar lateral también vamos a ver si es verdad que está lateral en cuatro horas y en cuatro horas dependiendo la información que yo vaya no me puede dar un poquito más más en suelto cuando está en rango este par que está lateral va a generar más confusión de tendencia porque no está clara la tendencia entonces en cuatro horas podemos ver aquí por ejemplo una primera tendencia dentro del lateral de diario entendéis porque puede haber y esto es muy importante que lo tengáis para la gente nueva puede haber no hay diferentes tendencias en diferentes marcos temporales y confluyen entre ellas esto es el trading compradores y vendedores luchando día tras día para llevar el precio hacia donde ellos quieren o para adquirirlo a un descuento favorable a un precio favorable etcétera entonces qué pasa que el precio cuando llega en el gráfico diario a la zona de arriba empiezan a venderlo y en cuatro horas empieza a ser bajista porque es una tendencia bajista en cuatro horas pero en gráfico diario está en rango en lateral creo que está bien no bastante claro cierto bien entonces yo ahora en cuatro horas voy a seguir analizando la calidad y yo lo que siempre recomiendo es que miréis a los mínimos y los máximos al principio vale y veo que está haciendo máximos ascendentes mínimos perdón que ascienden cada vez son mayor que el anterior pero igualmente los máximos también los están tirando antes cuando sube vende cada vez lo venden antes entonces me he generado aquí un triángulo con el 129 que lo ha sacado antes de semanal diario que es un detalle que digo a vale pues tengo en cuenta el 129 y como estamos en la parte media del rango realmente puede ir hacia cualquier lado pero yo aquí diría bueno si rompe el 129 mi expectativa es que vaya a la parte alta del rango y si continúa que la baja y rompe estos mínimos pues mi expectativa es que vaya a la zona de abajo el 125 50 me cojo me hago un te me levanto y me voy y no tengo que estar aquí me voy a jugar al golf y no tengo que estar aquí rompiéndome la cabeza ni dándole vueltas como decía la inteligencia tampoco de no pero y si no esto no sé qué y si ahora he visto aquí una cosa que tal no vale hay que ver el todo no es que he visto tal no no se van a parar en los participantes importantes a ver eso se van a parar a ver otras cosas entonces yo ya lo tengo hecho ya tengo hecho con un lateral sabiendo que cuando rompa este triangulito a la baja yo luego como esta lateral en esta zona lo normal es que rebote como hizo la última vez vale como hizo la última vez porque estoy en cuatro horas porque está lateral entendéis y ya está y que en cuanto me ha llevado a hacer esto cinco minutos menos y lo que no voy a hacer es complicarme ahora no no pero espera y meter zoom y decir no es que que he visto un harami uno de three bullies crown tal no sé qué advancing soldiers tal three white soldiers aquí tal y esto pues hace significa que no chicos no estáis viendo algo un granito de pintura en el gotelé estáis viendo una gota del gotelé tienes que verle alguien sabe lo que sabéis lo que es el gotelé no hay que ver estáis viendo un árbol un árbol que es importante pero no representa la totalidad del bosque josé luís dice número caso así sería útil utilizar un punto pivote diario a 5 o a 5 horas para poder identificar dónde se pondrá el precio y hacia dónde irá después josé luís tú puedes usar las herramientas que tú creas convenientes y que más útiles te sean todas son válidas los puntos pivotes son válidos yo aquí he usado una figurilla de chartismo un triángulo sin más y veo los máximos y los mínimos y he usado he sacado de aquí una resistencia a un soporte nivel de importancia un punto significativo que es el 129 vale que lo he sacado de los marcos temporales amplios y yo ahora digo vale pues yo quiero vender entonces como yo ya sé que estoy lateral favorito un poquito venta porque además tengo en cuenta el resto de instrumentos el euro dólar el euro libra entendéis hago un análisis de varios instrumentos que están correlacionados con el euro miro el euro en conjunto esto hay que unificarlo todo chicos es como construir una casa voy poniendo los cimientos luego pongo primero hago la base los cimientos la estructura el hormigón armado venga como hormigón luego los pilares vale ahora ya sé que yo quiero favorece un poquito un poquito de venta por cómo veo el precio y porque estamos por debajo del 129 y ahora bajo a una hora y en una hora que voy a buscar la confirmación la entrada el riesgo entendéis en caso de alguien que sea de intradía hay alguien intradía y entonces ahora ya bajo a una hora y digo vale pues en una hora mirar a ver dónde tengo yo varias entradas aquí anda pero si es que justo ha habido una entrada también aquí hoy en el euro y en del libro justo hace un rato hace un rato no me tengo que ir esperar chicos que os voy a vender mi sistema por miles de euros pero tengo que ir atrás un año para buscar una entrada que funciona no eso no es algo en lo que yo quiera gastar tiempo ni energía ni dinero pero en esto bajo a 15 minutos si queréis para que veáis de lo que hablo momentum a la baja desde el 129 retest que pasa que claro no vais a tener a lo mejor la misma lectura la gente que está esperando que la misma lectura que yo pero con el tiempo la tendréis vuelvo a una hora supongamos que yo no entiendo esto no lo he visto y yo quiero entrar y ahora tengo varias maneras de entrar ya sé que quiero vender quiero entrar por una rotura del mínimo un soporte resistencia breakout a la baja quiero entrar porque el precio hace un poquito de descuento y me da un precio favorable en favor de la zona que yo quiero por ejemplo por aquí a la otra entrada me entendéis y ya en una hora voy a buscar esa confirmación es lo que voy a buscar en una hora voy a buscar la confirmación de lo que he visto en el gráfico diario cuatro horas bien está claro espero que esté claro como el agua cristalina de una mañana de verano nahuel dice carlos entraría en este live la forma correcta de analizar con fibonacci a veces cuando analizo sólo me parece que pongo de más y no justo los y no justo los importantes como haces vos en tu análisis aquí no voy a hablar de fibo ahora nahuel he puesto la entrada aquí la confirmación pero eso no es tan importante en realidad porque lo que es importante es que yo he ido a gráfico diario que he visto cómo está en diario que luego he ido a cuatro horas que ir racionalizado como he hecho ahora con vosotros he hablado en voz alta hacerlo a pues el precio tuvo una buena bajada luego subió pero no fue capaz de mirar los números 130 hay que mirar el número a pues mira se paró justo en el 130 yenes por un euro por un euro 130 yenes entendéis y voy pensando voy racionalizando voy estudiando voy pensando que qué significa no el 130 aquí tuvo un impulso a la baja fuerte pero ojo aquí abajo también hay compra no tenéis que entender que esto es la lucha constante entre compradores y vendedores ese es el trading vale entonces dices vale pero luego ojo llega a la baja y aquí en seguida aparece compra entonces están ahí peleando vale nahuel luego ya la herramienta que tú quieras usar para entrar ejecutar buscar la zona me da igual que sean puntos pivote fibonacci medias móviles bollinger bans tirar una moneda al aire es que me da igual en realidad que con marte conjunción venus luna llena yo que sé día mes bisiesto del año es mi cumpleaños voy a hacer largo yo que sé cada uno tiene sus historias vale porque eso luego es así epa bien me explico si voy a operar en 15 minutos o 30 me puedo guiar para determinar si comprometo con una vela de un marco mayor diario o semanal anterior exactamente pol esto es lo que yo estaba explicando en lo que estoy explicando ahora a pol y ahora voy a hacer otra cosa más extrema vale con algunos de los que os va a gustar antes de irme con algunos de los instrumentos que yo tengo que habéis puesto ahí claro paul mira supongamos que yo soy entraría scalper scalper kiwi dólar ha dicho vicenda vamos a ir a ncd y usd dólar australiano contra el dólar americano voy a kiwi dólar el kiwi el ncd new zealand dólar bien y voy a hacer lo que explicado aquí lo mismo voy a buscar la tendencia principal en diario luego en cuatro horas y luego en una hora y dos cosas que quiero explicar antes de irme para que quede muy claro ya que estamos aquí todos hoy empiezo con el gráfico diario gráfico diario es tendencia alcista o tendencia bajista si estáis teniendo problemas ya con esta primera pregunta tenéis que ir un poquito atrás y estudiar ver otros libros otros vídeos que yo explico esto en acción del precio en el buscáis acción del precio y lo buscáis y yo lo explico esto cómo identificarlo de una manera objetiva como lo como lo hago yo es alcista o es bajista por favor rápido para mí es así de rápido ya sé que para vosotros no pero para mí es muy sencillo verlo gráfico diario es alcista o es bajista luego cuando lo estudias y lo aprendes en realidad cuando ahora en el euro yen no estaba tan claro pero aquí está más claro estoy viendo los comentarios mientras vais decidiendo sí carlos buenas tardes y la tendencia mayor de diario del euro dólares bajista podemos decir que la corrección profunda ya terminó yo estoy vendida en euro dólar saludos zulay muy bien zulay pues ya somos tres porque yo también estoy vendido en euro dólar y vamos a seguir a la baja en pound dólar también que tiene muy buen recorrido y euro dólar fíjate pues mira ya vamos más yo voy más 60 puntos ahí en euro además entrado en la libra le estoy metiendo caña porque está muy interesante la libra y es fin de año y hay que apretar yo le aprieto siempre a fin de año un poco eso es ncd contra usd dólar neozelandés contra dólar americano nueva zelanda que es un país maravilloso buena suerte zulay en el trade ya tenemos la entrada que es el 50% falta la salida que es el otro 50% ulises dice por lo que veo es una pregunta básica pero qué programa utilizas parece bueno ulises yo aquí estoy utilizando dos cosas uno una aplicación web que se llama que es una página web que es esta que es trading view esto es un navegador no es una aplicación como ves estoy en el google chrome es un navegador normal trading view puntocom aquí tienes una herramienta de gráficos una herramienta para analizar gráficos que está bien y es gratuita y luego la segunda meta trader que también es gratuita que aquí es donde yo ya ejecutó pero y hago los trades que está conectado al servidor del broker que patrocina esta sesión que es tic mil que es donde yo pero donde yo trabajo donde yo enseño que es con tic mil de acuerdo que es el broker que patrocina estas sesiones que pone a disposición de vosotros este contenido totalmente gratuito sin tener que ser mi cliente ni nada o sea esto es un regalazo desde mi punto de vista que pueda alguien un broker y alguien pueda tener acceso a contenido bueno de calidad abierto gratuito así vamos tenéis que estar muy agradecidos y muy con bueno yo lo estoy desde luego y soy el profe vale entonces vosotros chicos estáis tardando en compartir en darle al like en en quedaros aquí en casa vale tic mil punto com la santa casa all right dice podemos usar indicadores para apoyarnos o no confías en ellos los indicadores están basados en el precio normalmente javier entonces no es que no confíe en ellos es que los indicadores a veces pueden darnos malas señales de acuerdo pueden darnos contradicciones pueden confundirnos de acuerdo pueden dar confusión pueden dar pie a confusión me entendéis pero no es que no confíe en ellos que prefiero mirar el precio y lo que os iba a explicar antes de terminar un par de cosas antes de irme que no se me olviden vale harami podéis ver el vídeo después si lo podéis ver después pero tenéis que darle a like a follow al menos apoyar un poquito la causa no hacer lo que queráis en realidad porque esto va a seguir creciendo queráis o no esto va no lo para nadie vamos así pero en lo suyo hará mi es aportar un poquito también vosotros echar una mano a la causa para que esto pueda seguir funcionando vale eso es importante al final repercute en vosotros en ustedes vale yo hablo en segunda persona hablo de tú a la cámara por no estar con él usted vale pero vale harami ahí tienes el enlace le das a follow like y en cuanto termine el vídeo yo creo que a los dos minutos ya lo tenéis le dais al vídeo de hoy introducción al análisis en múltiples temporalidades y listo nos puedes pasar las diapositivas no las diapositivas están aquí en el vídeo y ya las tenéis camilo vale os puedo enseñar a como a pescar os puedo enseñar a cazar pero lo que no voy a hacer es coger el pez cazarte lo comérmelo te lo mastico y te lo de masticado en la boca eso tampoco es necesito que os pongáis un poquito de vuestra parte y además hoy las diapositivas eran cuatro o cinco diapositivas no había muchas camilo ves el vídeo de nuevo y las tienes venga hombre por favor amigos un poquito de animación venga chicos como es la tendencia que copado por lo que decís eso se llama sentidos común así es gracias trading focalizado gotele partners me encanta tu comentario pepe me encanta tu comentario estará despeinado por la gorra vale bien me encanta tu comentario me voy a poner aquí como si fuera un lorito de ar marinero me encanta tu comentario pepe muy bueno gotele partners trading a discreción en de todos los colores hola viri oscar se parte joaquín dice claro como es el como el hielo de mi coca cola que no es broma o no eso ya es metafísica esa frase que yo digo de lo del agua es de una película en realidad si alguien la si alguien la saca ya sería una referencia muy voy a dar una pista el que lo dice se llama alex bien chicos alcista alcista bajista dice jason karen bajista estoy preguntando sobre la tendencia cuál es la tendencia aquí bajista roni dice alcista vicenta dice que está alcista vicenta dice alcista la mayoría de la gente está alcista pero ahora no está tan claro como en el euro yen ahora hay mucho bajista también cierto vale entonces hay alguna duda hay alguna duda bajista con descuento de entrada de venta comenta alejandro le dan más detalles dónde está el descuento claro lo que ve lo que estáis viendo y lo explico ahora bajista con un buen descuento muy bien me sacó y me ha de me sacó y no me ha dejado explicarme vicenta aquí estoy para lo que necesites no me voy a ir gracias oscar grande tic mil qué rico muchas gracias oscar eso es lo que quería ir eso es co gracias mil coño que nos pone esto aquí qué pasa hombre la santa casa que es de los pocos brokers que yo me encontrado que se preocupan por los clientes y por los traders y que la gente que trabaja y que la gente que está ahí es gente que de verdad se preocupa los jefes son encantadores yo los conozco y es ellos son traders también ellos operan también llevan muchos años operando los jefes son operadores como nosotros y han ganado han perdido al final se han desarrollado y han abierto la empresa pero son como nosotros traders vale no he terminado chicos me faltan un par de cosas estoy viendo los comentarios me faltan un par de cosillas pero no sé yo si os lo merecéis hoy carlos tienes una forma tan simple de explicar las cosas que de verdad te admiro muchísimo gracias como siempre a ti a tic mil gracias marta corazón yo lo sé de vos es de quien menos necesito que me digáis nada porque nos conocemos en méxico la gente de colombia también nos conocemos y vos sé que no necesita no necesitáis decirme nada es la gente nueva teniendo curso dime qué tal es el spread de tic mil dice pues vamos a verlo lo tienes en la página web lo mismo esto no es una guardería vale no quiero ser mal educado ok pero tenéis que tener chicos porque eso dice mucho de vosotros a mí me da igual cogerte y darte aquí el spread ahí lo tienes mira en euro dólar ahora mismo hay not punto 2.02 vale a mí no me importa a mí no me importa cogeros y 001 vale de spread no llega ni al pipo vale lo veis y eso que la hora es mala la hora es bastante mala ahora es una hora un poco peor vale chicos doctor singular no pretendo ser altivo ni ser no es por chulería ni por vale pero quiero decir que si yo te pongo aquí te doy el spread es como si yo te estoy te estoy postrando en la cama y te digo ay entrame esto y yo digo toma si para ti toma tal te estoy haciendo no te estoy haciendo un bien te estoy dando te lo estoy dando pero en vez de coger y decir bueno voy a buscar yo el spread de tic mil que eso está público disponible vamos está público seguro porque eso tiene que estar público entonces yo me voy a tic mil punto com y digo voy a buscar yo los spread por por mí mismo por mí mismo que es una tontería y carlos me lo va a dar si se lo pido porque lo sé mira lo veis ahí lo tienes en la página principal 0 0 pips está sin spread plano en la cuenta ecn vamos a mercado eso es real vas a mercado pagas una pequeña comisión eso hay que dejarlo clarísimo claro porque es una cuenta real es una cuenta ecn es decir es mercado interbancario y el euro dólar es el instrumento más líquido del mercado del mundo entonces cuanto más líquido sea líquido significa que hay más gente disponible a comprar y a vender el instrumento vais aquí a instrumentos le dais a forex dónde está y os sale el spread os tiene que salir el spread os sale el spread de acuerdo me refiero a eso a ser un poquito proactivo ser un poquito de yo porque yo me no me importa enseñarlo mira aquí lo tenéis los spreads en directo actualizados a mí no me importa sacarte el spread vale no es nada personal contra ti lo digo para que cambiéis esa actitud y tengáis una actitud de proactividad de 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 oye chicos de venga voy a buscarme yo un poquito la vida vale voy a terminar con el ejemplo y avanzar porque si no me quedo en el chat aquí hasta hasta mañana con cariño voy con ya sabéis que me encanta estar con vosotros bien mauro las opciones binarias es un producto que lo más probable es que te llevan la bancarrota a una velocidad interesante entonces si eso es lo que buscas pues adelante pero yo no te recomiendo para nada operar opciones binarias te recomiendo que aprendas trading que hagas forex que es lo mismo y tienes más manejo control de tu riesgo y es más real vale real en el sentido de que al menos aquí tengo un gráfico que todo el mundo vemos el mismo en las opciones me da el precio que él quiere el broker vale bien continuamos entonces ha habido mucha discusión en este clase en este caso gracias linbert ha habido mucha discusión en este caso del euro yen del kiwi dólar y ya voy a terminar con un par de cosas más doctor singular si te gusta el curso la clase webinario como he dicho comparte y apoya la causa vale el gran farol no no es esa es una peli antigua se te entera y es una peli no apta para menores pero bueno no voy es una peli un poco scn tomás por eso tienes ese broker o sea perdón por eso tienes ese spread tan pequeño porque es el spread interbancario dice es el mejor en cuanto a soporte spread muy bajo más sus contenidos de capacitación es lo mejor gracias rafael te lo agradezco mucho hermano que me eches una mano cuando cuando el chat se pone loco a partir de las 100 personas es una locura y yo me gusta atender a todos pero es imposible bien chicos voy a concentrarme y voy a terminar el ejemplo manda una gorra a todos los alumnos hay que ganárselo álex eso joaquín dice enséñame a pescar que la caña el cebo el sitio ya me lo busco yo claro eso es así ya la verdad es que edgardo es un poco es un poco pero bueno a mí es que me pone muy triste cuando veo que la gente si no eres emprendedor si no eres tienes esa pues es que el trading y la emprendeduría y emprender y ser autosuficiente pues no es que no es lo tuyo o sea si lo que esperas es que te lo den todo hecho la gente aquí lo que estáis viendo muy inteligentemente para mí es tendencia alcista eh ojo para mí es tendencia alcista pero tiene un trasfondo bajista muy fuerte muy duro pero ahora lo que está pasando ahora porque yo estoy teniendo en cuenta lo que está pasando ahora y lo que está pasando ahora es una serie de mínimos y máximos ascendentes punto por lo tanto es alcista pero tienes el trasfondo a la izquierda de la tendencia bajista este es un ejemplo muy bueno repito ahora está haciendo estoy en diario kiwi dólar ncd contra dólar y veo que hay detrás un trasfondo fuerte pero que aquí está empezando a cambiar la serie porque está subiendo aquí ahora bien entonces tengo en cuenta lo que ha pasado aquí como muchos alumnos han dicho ellos lo ven bajista porque le están dando mucha importancia le están dando fuerza a esto no a este movimiento de bajada que es más amplio en el tiempo y más amplio en cuanto a cantidad porque se ha movido más pips más puntos porque es más amplio el movimiento bien pero este movimiento yo también le doy importancia porque ha subido rápido con fuerza no tiene tanto tiempo tiene menos peso entonces es un momento muy interesante porque yo puedo decir aquí vale cómo está la tendencia principal en diario para mí está alcista pero esto es importante que lo hagáis al principio cuando empezáis a hacer trading que de verdad lo escribáis como estoy haciendo yo lo tengáis un papel un boli o en un documento y pongáis cada instrumento vayáis haciendo esto está alcista pero pongo una interrogación y pongo hace poco ha estado bajista hace poco la tendencia era bajista entonces yo sé que es alcista pero que todavía queda un gran remanente una gran parte del mercado que hace poco estaba tirándolo y vendiéndolo fuerte entonces esto es muy interesante porque ahora yo bajo a cuatro horas y busco la calidad de la tendencia alcista en cuatro horas ¿cuál es la calidad de la tendencia alcista en cuatro horas? bien para buscar las calidades lo que miro es la velocidad y la amplitud y el tiempo es decir si sube con velocidad y con fuerza y amplitud pues tiene bastante calidad está bien está sana los compradores están fuertes si yo veo que de repente está empezando a tener problemas esto es en cuanto a calidad que es algo mucho más subjetivo se puede medir pero como lo estoy haciendo ahora es subjetivo se ve pero no le estoy poniendo una medida matemática ¿bien? entonces ¿qué pasa? que digo bueno si veo que esto aquí arriba ahora se empieza a enlentecer y se empieza a ir cada vez más lento pues la calidad está bajando y puedo hacer el mismo ejemplo que he hecho en el euro dólar ¿qué pasa? que ahora me voy a marcar y voy a ir a una hora y voy a buscar porque para que la tendencia de una hora esto es lo que quería explicar y ya termino un par de cosas esto y otra cosa las tendencias antes de cambiar en marcos temporales amplios antes de cambiar en diario opa antes de cambiar en diario de cambiar en cuatro horas por lógica tendrá que cambiar primero en una hora tendrá que en una hora empezar a hacer el cambio primero para que luego lo vea en cuatro horas y luego en diario ¿vale? esto es lógica de cajón bien entonces yo ahora me bajo una hora y digo ¿está alcista o está bajista en una hora? ah pues oye ha roto el mínimo no ha podido superar el máximo anterior pues está bajista en una hora en una hora está bajista entonces ya tengo más información y veo que estoy atento y digo pues si en una hora empieza a cambiar luego espero que cambie en cuatro horas y al final cambiará también en gráfico diario y volveremos a ponernos al son y a la sintonía y al ritmo de la tendencia principal que hay a la izquierda que hubo aquí anteriormente ¿me seguís? ¿tenéis alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna sugerencia? hablar ahora que es el momento el spread es un tema de mucha importancia y hay que algunos no se percatan más en principiantes stickmill tiene un buen spread dice singular y eso es muy bueno compartiré en un par de grupos de forex adelante claro que sí por supuesto aquí estamos para ayudar a los demás y para echar una mano a la gente en un mercado que es complicado y muy competitivo y eso es raro yo honestamente intento dar lo mejor de mí y de lo que he aprendido aquí no me corto un pelo y me da igual es mi estilo ¿vale? si no os gusta si os gusta bienvenidos y si no pues tampoco pasa nada hay mucha gente por ahí no pasa nada ¿vale? pero la honestidad la sinceridad la transparencia es lo que yo valoro y tiene buen spread stickmill yo os lo aseguro que tiene buen spread es el interbancario que es lo que tiene el forex es muy líquido gracias por compartir Doc bien gracias Jorge tú también eres grande un abrazo Vicenta tú también eres la número uno un abrazo Tomás publicamos un bajo trading bajo tickmill ¿vale? sí tickmill sin dudarlo un gran broker por trato por confianza por precio tira Fibo a ver cómo va lo acabo de tirar ahí está el 382 en el 68 muy buena clase ¿te ha gustado Jason? no he terminado me faltaba una cosa que no la voy a poder explicar por tiempo me falta una cosa que no os he explicado en un pequeño detallito para los scalpers intradía una pequeña idea interesante que es buscar niveles muy grandes y luego ir a 5 minutos y meterle scalp ¿vale? pero no voy hoy a desarrollar esta idea hay un par de detalles que no me ha dado tiempo a cubrir para sintetizar lo que tenéis que entender un poco es que es importante tener yo os recomiendo que hagáis análisis de tres marcos temporales para ver la tendencia principal la tendencia media y la tendencia y cómo está en intradía la confirmación la entrada etcétera hay que entender y observar a los principales a los participantes más fuertes a los jugadores fuertes que mueven y crean tendencia estos jugadores suelen operar y trabajar en marcos temporales amplios diario semanal etcétera ¿vale? me alegro mucho que os haya gustado vamos a ver todoecho.com la web creada para la comodidad absoluta ya te digo tiene que ser es un aburrimiento Julius dice muy claro máster ahí tienes un nivel de FIBO ta 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 tú mismo te respondes Julius ya llevas un tiempo conmigo y no quiero tienes que tener hay que tener más seguridad más confianza ya lo sabes lo que pienso si lo rompe y aguanta por encima es confirmación de la tendencia alcista es que está muy claro de momento estamos por encima y la serie en diario es alcista en una hora ha cambiado pero en cuatro horas todavía sigue estando alcista también bien Tomás eso es para otros para otro seminario ahora ya no me da tiempo ¿vale? te recomiendo que me hagas esa pregunta mañana por la tarde ¿vale? Tomás me pregunta cómo mides la fuerza yo tengo diferentes herramientas una de ellas que ya las tengo ya ya lo dejo de decir porque siempre que me preguntáis os digo lo mismo es el panel de control que es una herramienta propietaria que no está disponible la cual yo veo todavía veo aquí todo lo que se ha movido el dólar y veo que el dólar está en verde contra todos los instrumentos excepto contra el dólar de Hong Kong contra el Hong Kong dólar ¿vale? epa bueno no voy a gastar ahora demasiado tiempo en esto pero tenéis que entender que hay diferentes maneras Tomás de hacerlo y yo ya lo he explicado varias veces y no me da tiempo lo que puedo decir no sé cómo vine a parar aquí hace dos semanas casi pero estoy aprendiendo bastante en modo fuego alguien te habrá traído Edmund probablemente imagino que serás de Colombia o a lo mejor conoces a otro chico que está por aquí de Colombia porque me suenas Alfredo búscalo claro esto es la introducción Paul no entiendo tu pregunta Vicenta Seychelles soy UK eso son es que no entiendo tu pregunta Vicenta dámela luego por privado si quieres vamos a intentar centrarnos en lo que toca hoy que es esto ¿vale? y porque si no me veré la obligación de ignorar muchos comentarios y es una pena Ronnie dice ah bueno me había pedido espera me había dicho Oscar el dollar cat que me ha gustado la la idea que decías de tattoo una entrada de tattoo en el dollar cat en 15 minutos si fijaros en 15 minutos muy rico el canadiense hoy estaba muy débil la verdad y aquí tenéis la entrada ¿vale? acaba de suceder ahora o sea no es una cosa que tengas que irte a un año o tiene un drawdown mínimo va a tu contra 2,02 no llega ni a un pip ya va a más 60 obviamente estoy hablando ahora que ya ha sucedido ¿vale? hay que matizar eso ¿bien? a todo lo pasado siempre es más fácil pero si lo puedo ver así significa que lo puedo coger también de antemano Ronnie yo te entiendo perfectamente dice este cambio que comentas ahora en una hora que sucede primero es de mucho riesgo entrar pues mira sería contratendencia según diario mi consulta es ¿cómo harías la entrada? espero haberme explicado por ejemplo ahí en el kiwi yen que parece el 6795 o esperar claro yo me esperaría que rompiera ese nivel hay que apoyarlo también con soporte y resistencia con un análisis saco que ha fallado arriba de hacer el máximo ya empieza a romper voy contratendencia pero también tengo el nivel de fibo diario pero no voy a entrar en eso y lo que quiero explicar y que quiero que quede claro chicos y chicas es que no analicéis solo un marco temporal que miréis todos los marcos temporales dos, tres marcos temporales para ver las diferentes tendencias los precios ¿vale? que eso es importante bien y buscaros un poco a la vida y moveros un poco y ser proactivos chicos ¿vale? Ronnie esto te lo puedo comentar mañana si algo de esto vimos Juan gracias Alejandro bien chicos y chicas ha sido realmente gracias Jorge ha sido realmente un verdadero placer Jaramillo yo solo hablo del análisis ni siquiera estoy hablando de lo que tenéis que hacer de lo que tenéis que de lo que tenéis que hacer ¿vale? eso todavía no no he entrado eso hoy lo que tocaba era que hay que hacer diferentes análisis para conocer la tendencia principal la donde está la fuerza luego la entrada Jaime y las tendencias no voy a entrar ahora pero las tendencias tienen sus características tienen sus cosas es decir yo voy a siempre darle predominancia a los niveles y a las tendencias de diario de semanal tienen más fuerza un soporte y resistencia de diario semanal es más fuerte que un soporte resistencia de un minuto 15 minutos una hora es lógico y era lo que hoy quería sobre todo aclarar hoy no, no, no Vicenta lo veo ahora no te preocupes si me lo has puesto en mi Facebook lo veré ahora no hace falta que lo pongas en Ticmeel no te preocupes tened en cuenta que tengo muchos mensajes chicos tened un poco de paciencia luego le contesto ¿vale? Jorge Ronnie gracias un abrazo Joel gracias a ti también Freddy gracias a ti también chicos y chicas gracias Tomás perdón Rafael gracias Rafael por echar una mano chicos y chicas la gente se vuelve loca muchas dudas no os preocupéis chicos ¿vale? tomároslo con calma si la gente si no tenéis ni idea de lo que estamos hablando mucha gente nueva os recomiendo que veáis este vídeo que os voy a pasar ahora súper rápido para que entendáis de qué estamos hablando qué os puede aportar este mercado qué os puede aportar esta esta profesión maravillosa que es el trading este mundo del trading que es maravilloso os dejo el enlace ahí me despido de vosotros chicos y chicas familia trader sois mis grandes guerreros traders del mundo os dejo el enlace para que veáis la introducción al mercado forex qué es cómo funciona cómo se puede ganar dinero con esto de qué trata para la gente muy novata darle a like haceros seguidores porque así esto continúa vale que esto siga la bola más grande que seamos cada día más y muchas sorpresas que vienen que están a la vuelta de la esquina que las estoy viendo llegar que son uff tremendas un abrazo fuerte a todos no voy a poder decir los nombres me gustaría pero si no va a ser una locura ahí os he dejado el enlace mi facebook es carlosvalverde harami no tiene más es muy sencillo vale si tenéis alguna duda mañana me lo podéis preguntar como siempre mañana café y mercados ya tenéis el blog también que no se os olvide está el blog aquí donde podéis ver toda la semana las clases que hay de la semana gratuitas vale hay café y mercados mañana a las 9.30 y mañana miércoles a las 6 de la tarde especial bitcoin y criptomonedas uuuh que eso va a estar riquísimo porque además el bitcoin uy que rico el dollar cat eh lo has cogido Oscar el bitcoin además está ahora que por si está despertando el dragón dormido el dragón herido dormido que no quiere morir se está despertando para dar su último adiós se avanza se avecina el ocaso del bitcoin que pasará a los libros de historia y será una burbuja de libro y preciosa la primera criptomoneda burbujeante que eh hizo daño y ricos pobres y millonarios por igual ambos lados vale me pongo poético con el bitcoin no sé qué me pasa mañana a las 6 de acuerdo un verdadero placer antonio montoya me ha gustado tu comentario de la inteligencia ha sido un buen comentario nos vemos esta mañana mañana a las 9 30 coffee and markets aquí con tito charlie tic mil y por supuesto todos ustedes la familia trader mua un abrazo fuerte y hasta mañana más y mejor gracias por vuestro tiempo chao familia chao chao buen trading y 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